El nuevo tema que se quiere politizar es el de la defensa de los recursos naturales. Señores, estamos en tiempo de estiaje, o sea de sequía, y los sistemas de agua potable, la agricultura, está padeciendo la ganadería, esa realidad, y se incrementan los incendios forestales. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Que los incendios forestales no son naturales, son provocados por los que quieren politizar este tema. Son las nuevas huelgas, nuevas huelgas que se están montando. Simultáneamente, en Valle Nuevo, en Bauruco, en diferentes puntos del país, se incendiaban parques y bosques. Por otro lado, vertederos, más de 20 vertederos simultáneamente. Todo porque se quiere afectar la buena imagen del gobierno. Pero yo quiero referirme de manera particular, porque nos conta, porque dimos seguimiento del primer día hasta el último día, al incendio que afectó el parque de Valle Nuevo. El parque de Valle Nuevo. Nunca antes en la República Dominicana, nunca antes en la República Dominicana se había combatido con mayor tecnología y eficiencia un incendio forestal. Por primera vez, se utilizaron tractores, un D6 y dos retropárrales para construcción de trochas. Se usó la técnica de retrofuego o de contrafuego. Se trasladaron más de 150 bomberos forestales de diferentes puntos del país que estuvieron acampados de manera permanente durante los días del incendio. Se usaron por primera vez en la República Dominicana dos helicópteros nuevos con el elemento Bambi Bunker. O sea, que podían cargar agua y enfriar las áreas de eso. Y todo eso, bajo el seguimiento personal, porque nos conta, nos llamó varias veces, y llamó al ministro, llamó al viceministro Federico Franco, que estaba ya apostado en Valle Nuevo, el presidente de la República. El presidente mismo dirigiendo eso. Y se sofocó en tiempos récord. Y gracias a Dios, las afectaciones no son tan dramáticas como la que se ha querido pintar. No es verdad que para la recuperación de Valle Nuevo se necesitan 15 años. Y no es así porque se combatió eficientemente el incendio con las herramientas más modernas que puede hacer. Ciertamente, ciertamente, a esos héroes, y ahí va mi turno, a esos héroes hay que mejorarles sus condiciones. Y el presidente, en medio del incendio, conversó con el jefe de los bomberos forestales de la República Dominicana, Jerónimo Abreu, que fue alumno nuestro. Conversó telefónicamente y le dio seguimiento y lo va a recibir en las próximas horas para ocuparse personalmente de mejorar las condiciones de vida de esos dominicanos. Existen ya 27 detenidos, 27 detenidos sospechosos de ser los causantes de esta ola de incendios forestales, de incendios de vertedero que busca politizar y afectar políticamente la imagen del gobierno. Nosotros queremos decirle en el día de hoy, señores, hay mil cosas con las que usted puede hacer cuestionamiento, con las que usted puede tratar de buscar adecto y favor popular. Pero no metamos la soberanía nacional. No metamos la soberanía nacional. Y no pongamos en juego el futuro de las generaciones de nuevos dominicanos. Nosotros, gracias a Dios, de acuerdo a los últimos inventarios forestales financiados por YICA, por el YICA, por el Banco Mundial, tenemos una cobertura boscosa que va de entre un 43.6 a un 42.8 de bosque. Gracias a Dios. Verso un 2% que tiene aquí. Oigan bien la diferencia. Entre un 43.6 y un 42.8, verso un 2%. Cuidémoslo. Para buscar votos, no quememos los vertederos. Para buscar votos, no quememos los bosques de la República Dominicana. Señores, para hacer daño político, no caigamos tan bajo en destruir nuestro ambiente. Para hacer daño político, no traicionemos la patria. Vamos a actuar responsablemente. Y el 18 de febrero del 2024 nos vemos en las urnas. Y el 19 de mayo del 2024 nos vemos en las urnas. Y el pueblo, soberanamente, decidirá quién quiere que lo gobierne. El Señor me lo diga.